El 12 de diciembre estaba en la Facilidad de Mariana, estaba en la tiradera de pólvora. A esa hora ellos aprovecharon para llegar a Metro Centro, un grupo de personas con la bandera al revés. Lo primero que yo les dije fue que esos antipatrióticos que no tienen que andar con la bandera así y me retan a que los golpeen, ellos me retan. Ellos me empujan y me van a frear mis productos que estoy vendiendo y eso me cuesta a mí. Entonces yo lo que hice fue defenderme, defender mi negocio porque de ahí como, de ahí vivo. Sebastián Chamorro se acerca insultándome, queriéndome agredir y empujándome. Entonces él lo que quería era que me desapartara, que soy un miserable, que estoy ahí porque yo quería estar así. Entonces yo lo que hice fue defenderme y decirle que él vende patria y que ha vendido siempre la patria por unos dólares. En el momento que a mí me agreden, yo me defendí y la mujer que dicen que estaba golpeada, agredida, no estaba ahí, no andaba en ese momento ahí. Ahí no había ninguna mujer, yo tengo familia, tengo hermanas mujeres, tuve mi madre mujeres, tengo sobrinas mujeres y no me gustaría que las toquen a ellas. Como trabajador, como obrero, uno tiene que vivir de su trabajo para su salario. Yo no soy un asalariado, sino que soy una persona que gano centavos y gano conforme mi venta. Y ellos no dejan vender a uno, a todos los comerciantes. Esa gente lo que quiere es volver al poder explotar al nicaragüense, chuparle la sangre y vivir del sudor del trabajador nicaragüense. Dicen llamarse pacífico y pacífico no tiene nada, pero ni el pelo. ¿Cómo es posible que la burguesía antigua, la burguesía actual, la burguesía venidera, esté pisoteando al obrero, al trabajador, al vendedor de la calle? Eso no tiene que ser posible en Nicaragua, no se le tiene que dar cabida en Nicaragua a esa gente. Se trata de humillar a un vendedor, a un obrero, a un campesino, a alguien que viene de sudar, sudando, ganando su salario. No es posible, no tiene que ser posible y nunca va a ser posible.